Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Charita Happy birthday to you Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Cántale, mi amor, Ari Feliz cumpleaños, Charita Feliz cumpleaños a ti Y mami, hola, es tu cumpleaños Hoy sí es tu cumpleaños, ya Mira lo que te trajimos ¿Por qué una botella de agua? ¿Por qué una botella de agua? Porque hoy le van a sacar sangre Y no puede tomar nada Y no puede comer nada Por eso Más tarde es cuando se va a comer eso Feliz cumpleaños, bebé ¿Tienes hambre, mamá? Uy, van a comer hasta las 10 Porque su cita es a las 9 y media Vamos a guardar para luego, ¿ok? ¿Sí? Ok, pues Dale un abrazo a tu hermana Dale un abrazo a tu hermanita Dame un besito Dame un besito Mi bebé م, mami, mami, mami Tiene mimi Little me No mete pollo Shh Que se peinaron, ¿verdad? Mm-hmm Bueno ya salimos de la clínica y hoy es el cumpleaños de Yaritza y le dieron su regalo ¿Cuál fue tu regalo mamá? Ay le sacaron sangre, pobrecita de mi bebé Bueno este hoy es el cumpleaños de Yaritza 11 de septiembre y le tocó cita de este que le sacaron sangre a Yaritza y a Ariana A ver mamá, vengamos Este, les tocó cita hoy a las dos así que ahora sí ya no las vamos a llevar a desayunar Las vamos a llevar a desayunar porque tienen mucha hambre, ya son las 10 de la mañana y no habían desayunado nada Porque las querían en ayunas Entonces hoy vamos a festejar el cumpleaños de Yaritza Hoy le vamos a festejar su cumpleaños a mi niña Entonces ahorita nos vemos Mi esposo va a preparar este taquitos Van a preparar taquitos mi esposo y ya le compré todo, ya voy a comprar todo Nada más me faltan unas cositas que quiero ir a comprar al Dollar Tree Quiero glow sticks Y eso va a ser todo Y bueno y un señor, el señor va a llevar la carpa Es una pequeña Porque si va a estar caliente Si va a estar caliente es un día tan bonito Va a ser un señor o un señor Un señor lleva la carpa Bueno ahorita nos vemos Ahí ya terminaron de arreglar Y ya se están echando su break Y maya se está arreglando Y aquí el taquero ya está Casi, casi ¿Listo? Vamos Todavía, todavía ¿Y el mandil? ¿Y dónde está el mandil? ¿De veras? No, dice que me cuesta la palda Dice que no quiere mal Mal Mandil Mandil ¿Sí? ¿Sí? Mandil Así quedó Ya también están las chelas No, las chelas todavía no, ahorita le falta Va a haber raspados Como en mi rancho raspados no raspados cuántos cuántos van a querer a dólar a dólar la miel ahorita va a estar preparándose y más miel de sabor de guaje el taquero el taquero don Chava el taquero don Rogelio el pedrino pedrino que buscas ¿qué buscas en mi almacén? ¿qué estás comiendo? raspados a ver tú raspado Ari a ver estilo como el rancho ¿verdad? ¿cuál está comiendo usted ma? camarindo vamos a raspar los uno en ese vaso la primera invitada que ha llegado la que no se peinó pero llegó temprano bueno pero va cuántos va a querer cuántos va a querer para llevar dos de aire y dos de carne pero de qué carne hay de pollo también para la dieta segunda invitada segundo invitados saludos hoy verde porque verde miren las dos invitadas verde pero nos falló porque es rosita con mire la niña que envidia pero de la buena va a ver de todo un poco ¿puedes servirme doble cebolla? claro claro hay caldo de res también por si gustan hay arrocito también para niños si gusta ese ya sabes que es tu cliente número uno del arroz no no les quites no les quites nada más ahorita ¿por qué? si no estén si no le tiene miedo si ya no había a ver miren mi mar raspando raspados raspando ¿cuántos van a querer? ¿uno? ¿de qué? tamarindo, cebolla a dólares barato como en la huerta a dólares dice ¿cuántos van a querer Medina? para empezar uno ¿para empezar uno? a ver ahorita agarramos un foto la competencia es usted a ver ¿qué le va a poner? ¿se va? se van, se van los globos no pierdas el vino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó no pierdes el vino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó quiebrala Mario es tuya mañana podemos ir a Target para dar una tarjeta de Target hacia arriba co примерно ya le diste tres mira 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 la boca la boca Si llegaron. Allá está mi amor, ese. Ya no puedo agarrar una. Buenísima para partir pastel. Buenísima para partir de aquí. Mami no peró. Mami no peró. ¿Eh? No peró. Mami no peró. ¿Qué pasó, amigo? ¿Se equivoco? Se equivoco Ya se va Ya se va y me invirtió a ver ¿Todo hay que poner? Sí ¿De hecho dos o no? Nada más No, no, no No, no, no ¿Todo se hace mucho? ¿Todo? ¿Todo chino o la mitad? ¿Todo chino? ¿Todo chino o la mitad? ¿Todo chino o la mitad? ¡Todo chino! ¿Quieres ahorita? ¿Por 30 por 10? Pásele, pásele ¡30 por 10! ¡Oh! ¡Pásele huevos! ¡Pásele! ¿Ya lo quieres? ¿Ya lo quieres? ¿Ya lo quieres? ¿Ya lo puedes? ¡Sácame así, pues! ¡Pues! ¡Verdad! ¡Sí! Para poderme acercar. Día siguiente. El recalentado, ¿verdad? Recalentado, recalentado. Está cerrado. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 Gracias. Gracias.